¿Cuál es el que dices tú que no te sale? Lo de sinsajo, algo así que sale de la piel Dice en una escena de sinsajo aparece un número de actores Si los actores lo agrupamos de dos en dos, sobra uno Si lo hago de dos en dos, sobra uno Si lo hace de tres en tres, sobra uno Y si lo hace de cinco en cinco, sobra uno ¿Cuántas personas forman la escena si sabemos que es un abrazo a un premio entre 10 y 20? Y si estuvieran entre 30 y 50, si están entre 10 y 20 Yo lo podría hacer por eliminación, ¿vale? No se me ocurre otra manera, seguro que hay un abejo, pero ahora mismo no se me ocurre otra O sea, tengo que buscar un número que cumpla esto ¿Vale? Vamos a ver Si divido 10 entre 2, no me sobra uno Así que el 10 no puede ser ¿Vale? El 11, si lo divido entre 2, me sobra uno El 11 va bien Ahora, si lo divido entre 3, me sobran 2 Porque 11 entre 3 es 3 y me sobran 2 Pero si lo divido entre 5, me sobra uno nada más Así que el 11 no puede ser El 12 no me sobra uno Bueno, diciendo que te sobra uno del 2 es que par no puede ser ¿Vale? Par no puede ser Tiene que ser impar porque te sobran uno Esto ya lo puedo hacer Ya encontré una regla Este ya hemos dicho que no Bueno, si lo divido entre 3, me sobran 2 Quiere decir que tiene que ser los múltiplos de 3 56 No se termina mucho así, después restamos O sea, si sumamos uno, después sumamos dos y otro también A mi lo único que se me ocurre es Yo es que no se como cada uno tiene su Los múltiplos de 3 que sobran 2 Podría ser 5 8 11 13 16 19 Pues ya el 21 no puede ser Y ahora si lo divido entre 5, sobran 2 ¿Qué número aquí que lo divido entre 5, sobran 2? 12 12 15 18 ¿Qué número de aquí? Si lo divido entre 5, sobran 2 El 17 Tienen que ser 17 Lo que he hecho es los múltiplos de 3 y los sumado He visto que pares no pueden ser Tienen que ser impares Los impares tienen que ser múltiplos de 3 Estos son los múltiplos de 3 Entre 10 y 20 son estos 3 Y de estos 3 ya que busco un número El 11, el 14, el 17, el 20 Que ahora dividirlo entre 5 me sobran 2 El 17 Porque de este sobran 1 De este no sobran 4 Y de este no sobran Y dice Y dice Y si está entre 30 y 50 Pues ya he dicho Que tengo que poner los múltiplos de 3 Entre 30 y 50 Y los pares No Porque tiene que ser impares Múltiplos de 3 39 42 45 Ahora Los impares Tienen que ser impares Porque si los divido entre 2 Me tiene que sobrar 1 Entonces los pares no me valen Me quedo con 4 números Y ahora que hago Si los divido entre 3 Me sobran 2 Serían el 35 42 No Me sumo el 41 El 47 Y ya no tengo más Bueno Tendría que haber escogido Ya no tengo más Ahora De estos 3 números ¿Cuál al dividirlo entre 5 me sobran 2? Son reglas